Iván Villazón y Saúl Alemán ponen fin de común acuerdo a su relación musical. Desde 1990, Iván Villazón y Saúl Alemán iniciaron una de las más reconocidas alianzas musicales del folclore vallenato con la grabación del mundo al revés. Y desde entonces, la unión de estos dos talentos ha grabado más de 12 producciones discográficas y ha recibido varios congos de oro en el carnaval de Barranquilla. En los años 2005, 2007, 2010 y 2012, entre muchos otros premios y distinciones nacionales e internacionales. En el día de hoy de común acuerdo y en los mejores términos, los dos músicos anunciaron el fin de su relación musical para dedicarse cada uno a sus proyectos. Iván Villazón indicó al respecto que esta alianza representó la consolidación profesional de su carrera musical, que se marca en inolvidables momentos vividos en sus últimos 20 años al lado del tuntuneco Saúl Alemán. A Saúl, su creatividad y talento, quiero reconocerle toda mi gratitud y la enorme satisfacción de haber grabado junto muchos de los éxitos más reconocidos de la música vallenata. Por su parte, el acordeonero y rey vallenato Saúl Alemán afirmó que estas más de dos décadas con Iván Villazón, dejan grabadas mis notas y la inigualable voz del mejor compañero en tarima. Recorrimos y nos presentamos en los más importantes escenarios de la música colombiana y en el extranjero, dejando siempre en alto nuestro folclor vallenato y dándole enorme satisfacción a nuestra fanaticada, al maestro mi eterno reconocimiento. La pareja anunció que realizará un concierto virtual en vivo como despedida, en el que el maestro Villazón y el rey vallenato interactuarán con su fanaticada. La fecha se anunciará próximamente.